Hola chicos, soy Ricardo Linterna, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy les voy a enseñar un nuevo juego que se llama Fightlist. ¿Qué consigue de este Fightlist? Pues consiste en lo siguiente, le dice en una categoría y tú tienes que básicamente decir palabras correctas de esa categoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a intentarlo con una nueva partida. A ver si esta vez podemos ganar alguna partida. No, no estoy sabiendo de ninguna categoría. No, no estoy sabiendo de ninguna parte. ¡Suscríbete al canal! 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 Trapando la inicial Básicamente Bueno pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dadle likes al vídeo Y bueno Hasta luego De gameplay de este juego Chao